En el año del mundial con la selección clasificada, solo hay una cosa de la que hablan las marcas. Fútbol. Fútbol y más fútbol. Y todas regalan prácticamente lo mismo. Pasajes al mundial. ¿Y nosotros? Sí, también teníamos pasajes al mundial. ¿Cómo hacíamos para diferenciarnos del resto con una promo parecida a todas? ¿Y en un mundo donde cada vez hay más personas que odian la publicidad? Teníamos que ser realmente inteligentes. Y esto fue lo que hicimos. ¿Aguanta qué? Presentamos Dedicada a mi ex 2. ¿Y eso qué tiene que ver con la promo? Por coincidencias de la vida, el universo o el destino, o lo que ustedes crean, teníamos en las manos la misma promo que aparecía como parte de la trama de la película más taquillera de la historia del país, Dedicada a mi ex. El personaje principal buscaba en miles de botellas un premio que le permitiría viajar a otro país para recuperar a su ex. Por eso creo que deberíamos terminar. Y pensamos, ¿qué tal si sacamos Dedicada a mi ex 2? ¿Qué tal si ahora la ex está en Qatar? ¿Qué tal si el protagonista ahora destapa toda la cerveza del mundo para recuperarla? ¿Qué tal si...? Ok, ok, creo que ya entendieron. Levantamos el teléfono, le contamos la idea en Chufe TV y adivina qué. Presentamos Dedicada a mi ex 2. Unimos fuerzas con el canal digital de humor hispano más grande de Latinoamérica para comunicar una promo literalmente a través de una película. Bueno, un largometraje que muchos querían que sea la parte 2. Ya sé qué podemos hacer. Nos colamos en todas las reuniones y fiestas. ¿Alguien conoce estos colados? Y como sortean televisores, refis y más cerveza, lo que ganemos lo vendemos. Con esa plata compramos más cerveza. Hasta ganar la promo a Qatar. Ganamos, ganamos. ¡Trajimos cerveza! La reacción fue inmediata. Todos hablaban de Dedicada a mi ex 2. De nuestra cerveza, pero principalmente de nuestra promo, sin pensar en una promo. ¿Por qué esto me resulta extrañamente familiar? Luego de generar todo este ruido, creamos contenido divertido con los mismos personajes de la película que incentivaban a seguir participando en la promo. ¿Quién destapa más botellas? ¡Se lleva las tapas! Teníamos que ir más allá. Y bueno, nos fuimos algunos kilómetros más allá, llevando la trama directamente a Qatar, para hacer un final feliz para todos. Bueno, no para todos. Oye, ¿los estadios? ¡Nunca especifique a qué parte de Qatar era!